Muchas gracias a la organización por la invitación. Quiero disculpar a María Frontera, nuestra presidenta de la Federación Hotelera, que por motivos de agenda no ha podido asistir. Yo actúo en su representación. Yo soy Inés Barle, soy presidenta de la Asociación de la Abadía de Calamiguiori Sacoma y también pertenezco a la Junta Directiva de la Federación Hotelera. En la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca llevamos casi 50 años de actividad, ejerciendo como pioneros del asociacionismo turístico en la isla. Nuestra representación está muy diversificada y está presente en toda la isla. Engrobamos a pequeñas, medianas y grandes empresas hoteleras y muchas de ellas con proyección internacional. Somos un interlocutor sólido. Nuestra trayectoria siempre desde un punto de vista sectorial está avalada por la perspectiva que nos da de contar con un portfolio muy diversificado, compuesto de casi 840 establecimientos. Cerca de 2.200 establecimientos de menos de 100 habitaciones como el hotel asociado, que es el hotel MIM. Nuestra tierra, Mallorca y sobre todo Baleares, tenemos las mayores hoteleras de todo el mundo con su know-how. Aunque son aún pequeños en la cadena MIM, parece que va enfocado a ese know-how que las grandes hoteleras están teniendo. Sí que es cierto que en la isla el 55%, como he mencionado antes, son pequeños establecimientos incluso de propiedad y empresa individual, o sea, que no pertenecen a cadenas. Eso hace que proyectos como este, certificaciones como este, ayuden a que los pequeños, en el cual yo también pertenezco a ese grupo de pequeños, nos ayuden a poder, ¿cómo se llama?, ir hacia adelante, porque sí que es real que ahora tenemos un cambio climático, la sostenibilidad no es un objetivo, sino una obligación. Y una manera de ser sostenibles o ayudar a ser sostenibles viene a ser acompañada de una certificación, de una auditoría, de un procedimiento que hay grandes empresas que enseñan a ello. Bueno, agradecer a las empresas que han participado y que están ayudando en este proceso, y nada más que decir, y esperamos que sea de su agrado este evento y que nos ayude a todos a poder avanzar en estos retos que nos vienen hoy en día.